¿Les molesta las campañas y manifestaciones feministas pro-aborto? A mí, personalmente, no me molesta la vida del vecino. Lo que sí me molesta es que el vecino dedique su vida a invadir la mía. ¿Te molesta que te obliguen a pagar cosas que no usas y que nunca las usarás? ¿O simplemente te gusta que te obliguen a hacer algo? Mis suscriptores saben que soy libertario, de pensamiento muy lógico y que pienso casi todo el día en economía y en dinero. ¿Y saben qué? En estas campañas abortistas no hay libertad, no hay lógica, hay un daño económico y un mal gasto de dinero. Y sobre todo que el aborto no es ni será legal, ni seguro, ni gratuito. No te suscribas ahora. Quiero brindarte información y reflexiones muy valiosas primero sobre el aborto no gratuito y sus efectos cancerígenos en la economía de nuestros respectivos países. ¡Felicidades, futuros ricos y ricas del planeta! Yo soy Farfán y habré enriquecido tu mente al finalizar este video. Gratis es algo que no se cobra, que no se consigue con dinero, o más bien que lo recibes sin mérito. Normalmente casi nada es gratis. Sin embargo, esta palabra tiene un potente efecto en nuestro cerebro. A esta palabra normalmente se la utiliza en ventas, neuroventas y campañas políticas. Es interesante poder definir estas cosas, pues pareciera que quienes más usan estas palabras son los que menos saben qué significa. Cuando hablamos de feminismo, podemos diferenciar tres olas de feminismo en el tiempo y una cuarta no tan bien formada en la actualidad. Las primeras dos olas feministas tenían un espíritu de libertad fácilmente reconocible, algo que comenzó a desaparecer notablemente en la tercera ola, y en el feminismo actual solo hay gritos, bailes, vandalismo y vergüenza ajena. Uno de los principales objetivos del feminismo actual es conseguir que el aborto sea aceptado jurídicamente al 100%. Para ello, las manifestaciones tienen como frase Aborto legal, seguro y gratuito. Primero, aunque sea legal abortar, nunca dejará de tener contradicciones legales, pues al realizarse la fecundación se crea un cigoto con un material genético distinto al de los padres. Siendo único, a este ser lo amparan diversas leyes que protegen la vida de un individuo, y al legalizar el aborto nunca dejará de tener contradicciones en el mundo de la ley, por lo que nunca será legal el aborto. Segundo, el aborto nunca será seguro. Como todo procedimiento médico, existen riesgos. Planned Parenthood es la multinacional más grande del mundo y más experimentada en abortos. Y en la página oficial de esta empresa leemos lo siguiente. Sin embargo, como en todo procedimiento médico, existen riesgos. Las probabilidades de tener problemas aumentan cuanto más avanzado esté el embarazo en el momento de realizarte un aborto y según recibas sedación o anestesia general. Las complicaciones graves son muy raras, pero se pueden presentar. Entre estas se incluyen las siguientes. El aborto no funciona y el embarazo no se interrumpe. Quedan restos de tejido del embarazo en tu útero. Coágulos de sangre en tu útero. Sangrado muy abundante. Infección. Lesiones en tu cuello uterino, útero o en otros órganos. Reacción alérgica a los medicamentos. Repito, el aborto nunca será seguro. Tercero, el aborto no fue gratis, no es gratis y no será gratis. Hay que pensar primero que nada que todos los bienes y servicios nunca pueden ser gratis. Y si te dicen que es gratis, te mienten. Porque alguien más u otras personas están pagando lo que estás recibiendo como gratis. Y para peor, tenemos una sola organización que te promete como gratis ciertos bienes y servicios. Únicamente el Estado es capaz de dar bienes y servicios sin pedir dinero a cambio. Y si no recibe dinero por los bienes y servicios que da, entonces, ¿cómo hace el Estado para seguir dando cosas gratis? Muy simple, el Estado no produce nada, por lo que necesitan pagar el bien o servicio al sector privado. Y si el Estado no cobra por sus dádivas gratuitas al pueblo, entonces, ¿cómo hace para pagarles a los privados las cosas? Sencillo, el Estado se vale de diferentes maneras para conseguir dinero, como la recaudación de impuestos, la emisión monetaria y la deuda pública. Entonces, ¿no habría problema en que el Estado siga dando cosas gratis? Claro que sí, pues la recaudación de impuestos provoca que nuestros sueldos no sean altos y que las empresas tengan problemas. La emisión monetaria provoca inflación, lo que hace que suban los precios de todas las cosas. Y la deuda pública empobrece al país y sus habitantes, mientras al mismo tiempo limita su progreso. Así que cuando prometen que el aborto será gratis, solamente están diciendo que el Estado se encargará de quitarle más dinero a los habitantes del país y a las empresas, para pagarles a médicos y a otras empresas todo lo necesario para que las mujeres que quieran abortar lo hagan. De esta manera, conseguiremos que en nuestro país el precio de todas las cosas suban y sea más difícil poder progresar financieramente. Todo esto para que el aborto sea un derecho de las mujeres. Ahora sí, suscríbete y activa la campanilla que se viene lo mejor. Esta no es una lucha de hombres contra mujeres, sino de las personas que no quieren trabajar y tener sus cosas contra las personas que trabajan para tener lo suyo. Esta es la guerra entre personas que quieren obligar a otros que le paguen todo versus las personas que quieren vivir con libertad de usar su dinero como quieran. Si una mujer desea prevenir un embarazo, tiene información de sobra en internet en cuanto a cómo prevenirlo, tiene productos y servicios anticonceptivos los cuales puede comprar y tiene la posibilidad de aprender defensa personal o comprar un arma y aprender a usarla a fin de evitar violaciones. Y si su altruismo y posibilidades son mayores, puede dedicarse a tiempo completo a la caza de violadores y prevenir violaciones, a fin de proteger a las niñas de estos delitos. Pero te aseguro que una mujer así es lo último que vas a ver en una marcha feminista de pañuelo verde. No solo el aborto, sino que absolutamente toda campaña que intente promover el derecho a bienes y servicios gratuitos por parte del Estado debe ser detenida. Pues no podemos seguir sentados viendo cómo el comunismo avanza y la libertad cada vez más es un delito. Si piensas que necesitamos sí o sí cosas gratis como educación, salud o seguridad, te comento que no es cierto y hay siempre una o más alternativas, mejores y más libres. Te lo voy a contar todo si te suscribes al canal y activas la campanilla. Entonces sabrás cuando suba más videos como este. Te dejo el origen de los impuestos y les deseo muchísima abundancia y éxito a ustedes, futuras y futuros ricos, millonarios, emprendedores y capitalistas del planeta. ¡Gracias!